La secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI en San Luis Potosí, diputada Rebeca Terán, junto al delegado especial para el Estado, Jaime Santoyo, se reunieron con diversos líderes del partido en la zona media, como parte de una gira de presentación de la nueva dirigencia en San Luis Potosí que recientemente tomó posesión. Los presentes esperaban la asistencia del nuevo líder PRI en el Estado, Joel Ramírez Díaz, sin embargo solo se presentó la actual secretaria general. La Norte y la Sur, muy contentos y con muy buen ánimo de sacar el trabajo. Espero que no sea la excepción aquí en zona media. Claro, agradecer la presencia el día de hoy a nuestro señor delegado Jaime Santoyo, delegado del Comité Directivo Nacional, delegado, muchísimas gracias. Gracias al diputado Oscar Bautista, diputado federal por esta región, al diputado Ramón Guardiola, al diputado José Enrique Acosta, a mi amigo también el diputado Madillo, el hecho de estar de alguna manera coayuvando los trabajos que hoy el Partido Revolucionario Institucional está realizado con mucho empeño, con mucho ahínco, su servidora, diputada federal de Beca Terán, por la huasteca Potosina, a sus órdenes y nueva secretaria general de la Secretaría. Al evento asistió el diputado federal Oscar Bautista Villegas y el diputado local Federico Ángel Vadillo Anguiano, entre otros más. Gracias. Gracias.